¿Qué vas a hacer? No vale, si consigo dar dos toques al chicle, le dais like, ¿eh? Pues ahora te tienes que suscribir ¿Qué pasa, manes? Antes de nada, pediros perdón por irrumpir de esta manera en el vídeo Pero es que no teníamos intro grabada porque en teoría todo sería un vídeo El de las recreativas y este, lo que pasa es que se nos iba a la media hora y no quería tampoco saturaros Tenéis el de las recreativas apareciendo exactamente por aquí arriba y si no os dejaré al final una pestañita para que cliquéis por si no lo habéis visto Son retos contra Eric y contra Buyer a juegos de estos de arcades, a lo que te digo, o sea, hay una humillación, solo digo eso Quedaros hasta el final en este vídeo porque hay algo súper épico, o sea, no creo que nadie se lo espere Realmente no creo que nadie se lo espere, no spoileréis en comentarios, aunque sé que lo haréis Pero no spoileréis en comentarios, por favor Y también deciros que si todo el mundo se suscribe y da me gusta a este vídeo Cuando digo todo el mundo es todo el mundo Reventar los likes, pasar de los 2000 me gusta en este vídeo Abrasaré a Buyer para grabar con el otro reto como el de los limones Que también os dejaré al final, por si no lo visteis, que lo veáis, está bastante chingón Sin más, chicos, pues oye, deciros que muchas gracias a todos los que veis estos vídeos Y vamos con los bolos, que la cosa está chingona Chavales, momento de bolos El OPI contra Buyer, contra Inibuyer Nos vamos a enfrentar a reto único Donde el ganador ganará esta mochila Y el segundo ganará esta bola Y el tercero, es decir, el OPI no ganará nada ¿Estás seguro, no? De que voy a ser yo Vale, empiezo yo, venga va El OPI, como sea, igual de malo a los bolos que a todo lo demás Enorme, LOPI, máquina, fiera, mastodonte, buenísimo Últimas palabras antes de dar pena Si empiezo con cero Solo puedes mejorar Pacho, Pacho, estoy calentando el talco A ver, ahora te voy a enseñar, ¿vale? Mira cómo las acaricia, ¿eh? Está mirando, está mirando Vale, tiene que tirar con 11, pero yo suelo tirar con 10 Ah, vale, vale Así va a empezar, ¿no está mal, no? Poco a poco Vamos a dar, fíjate El cabrón de pro, chaval Dejó tres, el pavo, ¿eh? A ver qué pasa Dale, loco Y empieza matándola Tres días después, coge bola ¿Confiante? Siempre Venga Bueno Tú y es de los míos, tú, ¿eh? Casi para... Te voy a decir que estoy lesionado ¿De tanto jugar, oíste? Hay que hacer más que LOPI Es el objetivo Luchamos por la pelota, tío Me podéis dar ya el premio, ¿vale? Me podéis dar ya el premio Bueno Queda mucho partido, ¿eh? Queda mucho partido, ¿eh? Vamos a jugar Vale, vale Compramos el pulgón lesionado Lesión de jugar a los bolos el otro día Estamos a la mitad de la partida, LOPI La gente no sabe el resultado Vamos a hacer un pronóstico Para que la gente crea Cómo va solo con nuestros tiros Así que demuestra lo que estás haciendo Vale, vale Atento, ¿eh? Vamos, vamos Vale, vamos Vamos, tío Vamos ¿Qué? ¿El OPI? Calma, calma, calma ¿Qué es esto? Estamos metidísimos, tío Estás a tope, se nota Agraba esto, agraba esto, ¿eh? Venga, lo tienes ¡Eh! Puta El OPI parece que estás demostrando calidad Bien, bien, bien Está ahí El nivel está alto Muy alto, diría yo Voy allá Dale tú, dale tú Uh, qué culito Dale, dale Ojo Uh, salió un poco ahí Uno ¿Cómo? Uno Hostia, pues parece que va súper fuera, ¿eh? Sí, pero oro parece y plata no es, ¿eh? Ocho Uno Vamos Buenísima Es una bestia Es una bestia Este joven Es una bestia Espera que va Ahora sí Demuestra, demuestra, demuestra cómo va a nivel Uh, es amor La de tits Come on Ojo, ojo, ojo Y se la saca Es el beso Es el beso, es el beso que le da Es el beso, chaval Es el poder, chaval El poder de los tits Todo el mundo, los comentarios Que ponga quien cree que está ganando ahora mismo Ahora mismo, en this moment Ojo, ¿eh? En el final de la partida se verá Se verá Chavales Ha llegado Última ronda En esta, Eric Se demostrará el ganador de La bolsa Con la carita sonriente Y la pelota Y la pelota Sin cara alguna Pero bota mucho El OPI es tu último turno Va a muerta por pleno El OPI El OPI El OPI El OPI Todo el mundo en los comentarios El OPI El Ovo Mote Esa es la bola ganadora Con el rosa El OPI Si haces Semipleno Tienes otro tiro Si Si El OPI Tío, el puto naranja es ese, tío Toda la púa ¿Qué tal he hecho? Movimiento naranja Movimiento Suba No Me toca El segundo turno Estoy nervioso, la verdad Me estoy jugando mucho Vamos a ir Uno Quedó uno ahí, loco La tienes ahí El del medio justo, tío El del fucking medio, hermano Bola ocho Bola ocho La tuviste ahí, hermano Cuando tire Eric Se sabrá el resultado Es tu momento, Eric It's now or never It's now or never Come on Ojo La fuerza, loco Te falló la fuerza, hermano Poca potencia veo yo aquí Ojo Ojo Si, si No No Escucha Esto es un momento muy importante Chavales Adiós, todo el OPI Ha ganado Buller Vamos Aplastantemente 138 Y Segundo y tercero Han quedado con 77 Y 76 Puntos Y el perdedor Ha sido No ganas absolutamente nada, Eric Por un punto luego Pócalo ahí, hermano A ver si lo pilla Ahí está Este ha sido el resultado Como veis Me he sacado fuertemente El rabo El miembro viril Y vamos a repartir los premios La entrega de premios oficial Vamos allá Y en segundo lugar Ha quedado nuestro compañero Asturiano El OPI Puede recoger su premio Olé Y en primer lugar Teflores Equipuye Se que todos confiabais en mi Lo sé Gracias por el apoyo Siempre Bancándome Los team siempre ganamos Y si no ganan Aprenden Eso, eh La pelota que te dije En el reto No jodas ¿Firmas o no? Sí No sé si marcha de ahí Escucha, hermano Los bolos Tuvieron su premio Ojito con la pelota Ahora Ahí se queda Chao